El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos, es humilde a su ron Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradece, Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompom, roopopompom En tu amor frente al portal tocaré Con mi tambor Yo quisiera como siempre, niñito Jesús Invitarte pa' mi casa como ya sabes tú Pa' que en esta Navidad me acompañe como siempre Y también a toda mi gente Te regalo mi canción porque esto es lo que tengo Pero sé que solo tú sabes lo que hay dentro Un tambor como flow trago hoy un dembow Pa' cantarle al niñito que esta noche nació Ropopompom, roopopompom, roopopompom En tu amor frente al portal tocaré Con mi tambor Con mi tambor El camino que lleva Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor, nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompom, roopopompom Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrío Me sonrío Me sonrío